¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues estoy aquí en este escenario en el City Banamex de Monterrey. El día llegó, toda fecha llega en su momento y se acabaron los ensayos, es hora de estrenar el show. La verdad, ayer que fue el primer concierto, estamos a dos horas de arrancar nuestro segundo concierto en la ciudad de Monterrey. Fue algo espectacular, muchos nervios, siento que entramos como un poco tiesos, para los cinco minutos nos sacudimos y empezamos a conectar con el público un auditorio sold out, la verdad es que estamos muy emocionados con este arranque y quiero compartirles todo lo que ha sucedido este par de días con el arranque de la gira de OB7. Ya vieron la parte de los preparativos, ya vieron la parte de los ensayos, pero la parte de arrancar no es nada fácil. Así que vamos a ver qué pasó. El día de ayer, que fue nuestro primer concierto, el arranque, es que la gente a veces no se imagina todo el trabajo que hay detrás y pues Cris, nuestro director creativo, el productor creativo de todo este espectáculo, pues nos citó, por qué no, a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, levántate a las 8, desayuna a 8 y media, a las 9.15 ya en el lobby para salir hacia acá. Nos tocó un hotel que no está tan cerca en esta ocasión y pues desde esa hora, bueno, llegamos a acomodar cosas, nos tardamos como una hora en camerinos, platicando, saludando, nos trajo aquí al escenario, empezamos a ver la tarima del último ensayo acá, creció 70 centímetros, ahorita vamos a hacer aspectos de la tarima. Las pantallas tapaban un poco las tarimas, entonces tuvimos que hacer ajustes del escenario de último momento y bueno, este es el resultado final, un show, la verdad, espectacular, un escenario, unas tarimas impactantes. Arrancamos el show de ahí arriba, obviamente, las pantallas, todo lo que se hace en las pantallas es que tienen que vivirlo. OB7 trae no solo un concierto, no solo es cantar canción tras canción de lo que ustedes ya conocen, OB7 trae un espectáculo y una experiencia en esta ocasión. Y con todo lo que se hace en las pantallas, me enloquece, pero con ese manual, yo me amaré a bailar, a bailar, vuelve a mirar, me prepara, me voy a expresar con la voluntad. Ha sido cuatro meses de ensayos, en realidad no tenía por qué olvidárselos nada, pero la primera vez que conectas con la gente, cuando estrenas un espectáculo, pues hay mucha emoción, hay nervios, hay adrenalina, hay conocidos, pasan demasiadas cosas por la cabeza que no pasan en los ensayos, escuchar a la gente corearte, ver en qué momento baila, en qué momento se te pone la piel chinita, en qué momento se te quieren salir las lágrimas y te tienes que aguantar porque viene una de las capelas más bonitas que hemos montado en la historia de OB7 para cerrar el show. O sea, muchas cosas suceden arriba del escenario. Y total que nos tuvieron ahí arriba de las tarimas desde las 10, 11 de la mañana, eran las 3 de la tarde y teníamos que cortar a comer. Lidia y yo teníamos el maquillaje a las 3 de la tarde. En eso eran 3 y media, no acabábamos de pasar el show y eso que no pasamos todo, pasamos entradas, salidas, hicimos el soundcheck con un par de canciones. Eso qué significa, como les expliqué en el blog anterior, cada quien trae un mundo de sus orejas. Entonces, yo necesito más referencia de Calima, menos de tal, necesito más batería. No estoy escuchando el piano de los teclados de mi director musical. Y pues, bueno, todo eso, imagínense, por 7 personas, pues nos tardamos más de lo que estaba considerado por escaleta. Y bueno, nos dieron las 3 y media, en eso nos avisaron que habían dos medios locales. Claro que nos encanta recibir a los medios, pero Lidia y yo así de, no nos van a dar tiempo de maquillar. Y no es que a nosotras, si nos empiezan a nosotras dos tarde, a las otras dos que siguen, que eran Balea y Erika, evidentemente, pues luego ya es la hora del show y resulta que les falta una pestaña y que no les han pintado la boca, que no les han terminado la mitad de la cabeza de los chinos. Entonces, sí, si nos retrasamos las primeras, las segundas las sufren muy cañón. Y un día vamos Lidia y yo al principio de maquillaje y peinado y al día siguiente van Erika y en Balea al principio y Lidia y yo al final. Entonces, no queremos que nos la cobren, ¿verdad? Si las dejamos para el final o no están a tiempo para el show, nos matan, imagínense. Todo ayer estábamos a la mitad de la entrevista y le hacíamos, este, al de producción de así de, Lidia y yo ya contestamos, nos podemos ir, nos podemos ir. Entonces, nos fuimos corriendo ya al camerino y, ay, pues habían muchos nervios, yo traté de relajarme, de hacer respiraciones, de concentrarme en, pues en verme lo mejor posible. Preguntarán por qué este peinado, por ejemplo, y la verdad es que yo sudo muchísimo de la cabeza. O sea, evidentemente se tienen que imaginar que sudamos mucho, bailamos dos horas sin parar. Entonces, pues dije, algún peinado con el que me siga viendo peinada dos, más de dos horas de espectáculo, dos horas y media, de hecho, y, pues ahí revisando como ideas en internet, en Pinterest, ya saben que hay muchos sitios hoy en día, encontré este donde se me vio un pelazo, donde esto me iba a ayudar a que mi pelo, o sea, se mantuviera con forma durante dos horas, ¿no?, que si sudaba no se me vieran tres pelos pegados aquí en la frente. Y, bueno, tanto, tanto me gustó que hoy me lo repetí. Así que ya me van con este peinado para toda la gira, o casi toda. Les quiero enseñar, la gente se pregunta, ¿cómo se logran cambiar tan rápido? Están nuestros camerinos principales, allá atrás, ya nos vieron donde nos maquillan, pero a los lados siempre mandamos pedir, no existen camerinos a los lados, normalmente en ningún venue, en ningún teatro, y hacemos una carpita que son los camerinos de cambios rápidos. Miren, se los voy a enseñar. Aquí ocurren estos cambios de vestuario que hacemos en minuto y medio. Aquí ya está puesto nuestro siguiente vestuario, el de cada una. Cada una tiene una silla. Hay poca luz porque si podemos más luz, se transparenta, entonces nos ven como nos cambiamos. Es un problema que haya poca luz, porque luego no vemos la hebilla o como para atorarnos las cosas. Esa es mi silla. Erika y yo compartimos a la vestuarista. En lo que a mí me sube el cierre, ella se quitó una bota, y en lo que yo me quito las botas, a ella le sube el cierre del siguiente vestuario. Aquí al lado, en esta cajita ponemos nuestros micrófonos, cuando nos metemos a cambiar, porque si no se nos pierden, nos ha pasado que lo dejamos en el piso y nos empezamos a desvestir. Y entonces, ¿y dónde está mi micro? ¿y dónde está mi micro? Y se vuelve un problema. Aquí está el resto de los cambios. Usamos un cambio, obviamente quitan lo que nos acabamos de quitar, y nos ponemos, por ejemplo, en este caso, ese vestuario beige, y pues ponen el que sigue, que es el de vaselina. ¡Ay! ¡Se nos va la luz! A ver, vámonos para acá. A ver, vamos a ver cómo se ve desde las butacas, que ayer en el ensayo no pude bajar. Espero no partirme la cara ahorita. Vamos, vamos. ¿Por dónde me subo? Por acá, a ver. ¡Hola! ¡Felicidades por ayer, chicos! ¡Madrísimo! Ahí andamos viendo todos los comentarios en las redes. Estamos muy pendientes de los comentarios que ponen en redes. Así que sigan poniendo, sigan poniendo. By the way, trending topic en México. Me hablaron de Google México para decirme. En el top 5 de Google México. ¡Ey! Muy bien. Pues somos equipo. A ver, hoy te toca a ti, Luis. Mi querido Luis Román lleva con nosotros, pues, desde el... ¿Fue desde el B7 Cabal o desde el 90? Antes. Antes de el B7 Cabal. Antes de el B7 Cabal. Dios mío, pues... A ver, de el B7 Cabal para ahorita son ocho años. Menos los dos de pandemia, ¿verdad? Que todo mundo paró, pero este... Pues, ¿cuántos años son ya? Ya, bastantitos y muy contentos, muy felices y haciendo equipo. Pues, bueno, a Luis Román lo saqué en un blog justo cuando estábamos por arrancar el 90's Pop Tour, que ahí sí era un reto porque éramos... Treinta y tantos micrófonos. Sí, de locura. Y muchas veces, sí, en varias canciones, los treinta y tantos arriba del escenario. Pero bueno, B7 ya se lo conoce. Ahora sí que como las líneas de la mano. Después de haber estado en el entrenamiento militar, esto ya es... Ya es papita. Y a ver, Luis, ¿cuál ha sido tu reto más grande con esta gira después de ya conocernos y después de venir de giras tan grandes como lo fue el 90's? Pues, bueno, esta gira, Oscar, nos encomendó de que fuera más electrónico, que tuviera más punch, que la gente se sintiera como en fiesta, en un antro. Entonces, pues, de como veníamos trabajando anteriormente, pues era más acústico, combinado con secuencias y la parte de los músicos. Pero a esta le tuvimos que meter... De hecho, elegimos esta consola porque tiene ciertas características que van a lo que Oscar nos pidió. ¿Como cuáles? ¿Ciertos sonidos? ¿Ciertos efectos? Sí, como esta pantalla, los plugins. Plugins, es lo de hoy. Sí, donde le podemos meter ahí cositas electrónicas. Así comparado a la voz de Lidia y la mía, ¿qué compresor usas con ella y cuál usas conmigo? Bueno, la tuya está hermosa. La de Lidia también, pero son... Pero ahorita tú estás conmigo. Palero. No, son texturas diferentes y que la chamba de nosotros es hacer que matchen para que cuando estén todos cantando, ninguno se escuche más que el otro, sino que la armonía esté completa. Es el que nos hace sonar ante todos ustedes en cada concierto. Y bien. Y bien. Así que, OB730, espéranos. Oigan, y aquí está mi querido Giorgio. La gente está impactada de las cosas más padres que he leído de los comentarios de ayer a hoy. Pues son las nuevas versiones que siguen teniendo la esencia de lo que somos. No es que hayamos convertido Te quiero tanto, tanto a cumbia o un pie tras otro en balada, ¿no? Correcto. Pero tienen momentos especiales que inclusive se remontan a una de nuestras épocas y de las giras más importantes que hicimos, que fue la de CD00, que hacemos ciertos parones para que entraran ciertas coreografías. Y hay dos personas involucradas en este proceso. Cris y Carlos, que fue el productor y creador de todo el espectáculo, y lo tenía muy claro. Pero Giorgio, que desde el 2000 es el director musical de nuestra banda. Afortunadamente. Afortunadamente. Todavía me aguantan aquí los chicos. Ya canoso. Ah, pero no eres el único, ya somos varios. Y bueno, que conoce nuestra esencia y que pues hizo magia con el sonido de este nuevo espectáculo. A ver, Giorgio, cuéntanos, ¿a qué te enfrentaste? Híjole, pues mira, fue un reto muy grande, porque después de un... ¿Cuántos años tenemos de no hacer una gira de OV7 solos? Híjole, desde el 2015 han venido haciendo giras compartidas, OV7 Cabá, y luego 2017, el noventas. En el noventas, pero OV7 solos teníamos muchos años de no hacer gira. Ocho años. Entonces, definitivamente teníamos que lograr algo especial, teníamos que lograr algo con mucha fuerza, y que fuera sobre todo distinto, sin, como dijo ahorita Mariana, perder la esencia de lo que realmente es lo que es OV7. Fueron muchos meses, y de la mano también de mi querido Chris, que es un tipazo y es un genio, tiene unas ideas increíbles, pero logramos un sonido donde es nuevo, donde es actual, donde tiene mucha fuerza para lo que estamos hoy acostumbrados en el mercado a escuchar, que necesitamos, y OV7 lo tienen ellos, entonces musicalmente necesitamos crear algo con mucha fuerza e innovador. Entonces, creo que fue una experiencia muy linda, un reto muy grande, pero creo que lo logramos, creo que quedó muy bien, y estamos muy contentos con el resultado, definitivamente. Ya son como mis hermanos, de verdad, que me dan la oportunidad de seguir con ellos. Ay, ¿cuál oportunidad? No nos cambia, porque ofertas has tenido, ofertas has tenido. Y hablando de ofertas, hubo un momento donde la gira sí se tambaleó. Ayer, antes de salir al escenario, lo dije, de repente sí vimos el barco hundido, la verdad. Y, ¿de qué manera lo viviste tú, lo vivieron ustedes como nuestro equipo, nuestros músicos, que llevan 20 años con nosotros? Mira, definitivamente fue doloroso, definitivamente fue un proceso donde, te voy a decir una cosa, en el centro de mi corazón, yo sabía que de alguna u otra manera esto se iba a arreglar, esto iba a volver a salir adelante, no sabía cuánto tiempo iba a pasar, no sabía a lo que ustedes realmente se estaban enfrentando, porque lo vimos desde fuera. Pero sí, a mí hay una parte donde me dolió, donde me movió, porque te digo, tanto tiempo trabajando con ustedes se crea un vínculo, se crea un vínculo muy bonito, donde nos entendemos, donde yo los entiendo, donde ellos me entienden. Entonces, de poquito o mucho pude entender por lo que estaban pasando. Entonces, bueno, fue un proceso también para nosotros, pero mágicamente cuando llegó esa llamada de arrancamos otra vez, no, bueno, fue divino. Fueron varios meses de paciencia, nos tomó varios meses, la verdad, pues que ciertos enojos se fueran, que ciertos sentimientos, o sea, cada cabeza es un mundo y algunos tenían tristeza, otros tenían enojo, otros no entendían y no querían saber nada, ¿no? Entonces todo eso llevaba tiempo y más tiempo. Y no, ahorita no, no quiero saber nada, esto ni otras cosas, háblame en un mes. Y bueno, la gente no tiene por qué entrar a hacer tanto detalle, ¿no? Pero pues sí, somos siete cabezas, no ha sido fácil. Y hace casi 20 años que no estábamos juntos. 2003 fue la última vez que estuvimos los siete, el último concierto fue el del... El Zócalo. El del Zócalo, pero técnicamente tuvimos que reponer uno después, que fue el de, este, no era Mexicali, era Abajito Mexicali, Baja California. Y bueno, o sea, en fin, han pasado muchas cosas, este, tal vez, tal vez tenían que pasar estas cosas para que valoráramos lo que teníamos como grupo y la gira que tenemos en puerta para volverla a tomar y volver a decir somos bendecidos y sí, sí queremos estar. Y aquí estamos. Totalmente, gracias a ti, qué lindo. Son nuestra familia. Vamos a la de tres, uno, tres, siete. Una, dos, tres. ¡Oye, siete! ¡Oye, siete! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4